¡Ay, ay, ay! Y este sí que es original mi culpa Original los charros, con el tremendo vacilón No te quiero ni decir, lo que es mi situación Todo el mundo anda leve, con tremendo vacilón Te lo traen ya los charros, de la comuna de Vicuña Que con la cumbia ranchera, ya su gente ya lo espera ¡Le pongo puntita! ¡Le pongo sabor! ¡Le pongo la cumbia! ¡Con emoción! ¡Uno, dos, tres! ¡Date una vuelta! ¡Date una vuelta! ¡Date una vuelta! Así que, manito pa' arriba, manito pa' abajo Todo el mundo baila, aquí están los charros Aquí así si vos lo bailas con esta canción Con mi sabrosón, con el vacilo Somos los charros Y el valladá de El Tijomba Y saludamos a nuestra gente de la cuarta región de Chile No te quiero ni decir Lo que es mi situación Todo el mundo anda alegre Un tremendo vacilo Te lo traen ya los chavos De la comuna de Vicuña Que con la cumbia ranchera Ya su gente ya lo espera Le pongo cumbia Le pongo sabor Le pongo la cumbia Con el vacilo Uno, dos, tres Date una vuelta Así Así Y una vuelta, una vuelta, una vuelta 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 Así Mánico pa' arriba Mánico pa' abajo Todo el mundo baila Aquí están los charros Y si no los bailas Con esta canción Un de sabios son Un de vacilo Date una vuelta, una vuelta, una vuelta Date una vuelta, una vuelta, una vuelta Así Date una vuelta, una vuelta, una vuelta Una vuelta, una vuelta, una vuelta Una vuelta, una vuelta, una vuelta Así Mánico pa' arriba Mánico pa' abajo Todo el mundo baila Aquí están los charros Y si no lo bailas con esta canción Con mi sabrosón Con el vacilar Ay, ay, ay Y salvamos a la ciudad de bañar A Kobe, a Kobexia Muchas gracias, compa Con los charros Y del valle de Elqui, compa Y del valle de Elqui